Hola a todos, aquí Pandi en un nuevo gameplay de Pokémon Blanco Duelogs y la serie de Pokémon que os está encantando de principio a fin Y es la segunda vez que grabo este capítulo, ¿por qué Pandi? Porque acaba el capítulo, estaba a punto de guardar y se me craseó el juego Es decir, no pude guardar Así que vamos a volver a capturar, dudo que me salga el mismo Pokémon, le voy a poner el mismo nombre, ¿vale? Le voy a poner el mismo nombre, pero ojalá me salga el mismo Pokémon, dime que me sale, dime que me sale No me sale Corsola Corsola Chicos, en el vídeo este que ya no vale, me había salido un Machok Me había salido un Machok Con cola dragón Pero bueno Bueno, no pasa nada chicos, nos ponemos al tope de Power y a luchar tranquilamente Vamos a conseguir Corsola, Corsola no vamos a ir con prejuicios Corsola puede ser muy buen Pokémon competitivo Así que a lo mejor lo hace muy bien en la historia, esperemos que sea así Así que vamos a capturarlo, vamos a tirarle a una Pokéball, vamos a capturarlo y esperemos que sea un buen Pokémon Porque andamos muy pelados de Pokémon y antes ya estaba, ya había respirado Había respirado, ¿por qué? Porque ya tenía un Macho que ya decía, ¿vale? El Loki ya está más o menos hecho Pero creo que, creo que al destino mío le gusta jugar Le gusta complicarme las cosas y se libera, no te despiertes, no te despiertes Vale, no te despiertes, vale, vale Le damos a tirarle a Super Bowl y fuera Le damos a tirarle a Super Bowl y se acabó Pero creo que le gusta jugar conmigo, le gusta jugar conmigo, le gusta complicarme las cosas Ya tuve que hacerme un crítico con Claudio, justo que tenga, eh, eh, que tenga robustez Y que me haga un poco de, que tenga robustez, no Que tenga, eh, lo de los pinchos esto de cuando le pegase al ataque físico No me acuerdo cómo se llama la habilidad Y que me revienta Claudio Porque me, me, lo dejó una de vida y ya no podía, es que no podía cambiar, no podía Y ya estaba el ataque hecho Ya estaba el ataque hecho Me hizo crítico, me hizo crítico Estaba más a la mitad de vida, no debería haberme dejado, me debería haber dejado bien eso Bueno, es que ya lo viste, me hizo crítico y luego me reventó Me reventó, y yo que tenía ya un Macho Y ya estaba feliz, pero no, bueno Así que le vamos a llamar cómo se llamaba, eh, el Macho, ¿vale? No pasa nada, no le quiero quitar el nombre Y se llamaba, el Macho se llamaba Víctor, ¿vale? Se llamaba Víctor, eh, lo siento Víctor Eh, ahora eres un Corsola Pero eres un Corsola titular Y vas a ser un Corsola, un grandísimo Corsola Dime que sí, dime que vas a ser un Gran Corsola Dime que vas a ser un Gran Corsola, por favor Dime que vas a ser un Gran Corsola Y no vas a ser, eh, un Un Corsola de estos asquerosos, por favor Sí, Pulso Cura Hasta drenaje y cola férrea Anticipación, prevé los movimientos peligrosos del rival Eh, oye, 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 oye Cuidado, eh, cuidado con este Corsola Que no es tontería Cuidado con el Corsola que no es tontería Cuidado con el Corsola que no es tontería No es tontería, ¿vale? Eh, aquí debería haber un objeto Que debería ser una Pokeball Porque lo cogí en el capítulo anterior Ahí está la Pokeball Recuerda que los objetos del suelo Están totalmente randomizados Para que sea un poco más difícil Y, bueno, no sé, a mí me gusta más hacerlo así No sé por qué, pero me gusta más Así que, eh, no sé cómo se van los otros objetos, ¿vale? Así que vamos directamente a la historia Si no recuerdo mal, ¿vale? Eh, tenemos que hablar con la profesora Ortega Que estaba, que saltaba por los aires Porque él, no sé, porque le habíamos conseguido El, el humo onírico de Munas Y cosas, así que creo, vamos a ir ahora a su laboratorio Si no recuerdo mal cómo es la historia Para, para que nos dé el, el Cgear, ¿vale? Y nos, y nos dejen continuar hacia adelante Y capturar un segundo Pokémon de ruta ¡Yupi! Gracias a ti por fin Bla, 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 bla Vale, eh, problema Eh, antes de capturar un Pokémon de ruta, ¿vale? Tenemos un Corsola nivel 8, ¿vale? Un Corsola nivel 8 Que no puedo levelear Que no puedo levelear ahora en cámara, ¿vale? Y, y, porque no sé, me parece trampa Me parece trampa, sí Sí, que lo suba así un poco para el, para el líder del gimnasio Como hice en el capítulo anterior Eh, no pasa nada Pero ahora no, no me apetece Eh, lo malo Eh, antes de capturar tenemos un combate doble Así que vamos a ir a curar ahora mismo Y a ver si Corsola nos puede ayudar Porque si, siendo nivel 8, no sé qué puede hacer Y lo que no puede hacer Esperemos que pueda hacer cositas Y que nos, y que nos ayude bastante Tiene la, tiene bastante buena pinta Este Corsola Tiene, que va a ser un Corsola Bastante potentillo, ¿vale? Chicos, así que espero que, eh Todo salga correcto Y que salga mejor que el macho Dudo que salga mejor Eh, pero bueno Esperemos Que todo salga Según el plan, ¿vale? Según, según el plan de ganar a Sebas En este lo que Que vamos ya por el capítulo 4, chicos Ya es el capítulo 4 Así que No Vamos a curar, ¿vale? Vamos a curar ahora Capítulo 4, chicos Lo estamos haciendo muy bien Sé que es verdad que hay algunos fails Pero Pero bueno Vale Vale, chicos Perdón por el pequeño corte, chicos Lo siento mucho, pero Eh, me he entrado en la habitación, ¿vale? No podía hacer nada Eh, ya veis aquí en el tiempo Que estuve un ratito Hablando con él No hay problema, ¿vale? No hay problema Pero bueno No quiero perder mucho tiempo Para la hora de grabar el siguiente capítulo Así que Eh, este vídeo a lo mejor Queda un pelín más corto de lo normal Así que la idea es Meter a Víctor Por Blams, ¿vale? Para el combate doble Que viene ahora En la En la guardería Si no me equivoco Viene ahora mismo La guardería Pokémon Puede ser Corregirme si me equivoco Pero creo que Que viene ahora La guardería Pokémon Creo, ¿eh? Creo No estoy seguro Y si no recuerdo mal En todas las guarderías Pokémon Pues hay Hay un Hay un Hay un combate doble, ¿no? Creo, creo Sí, mira Aquí está el combate doble Aquí está A ver Eh Sí, sí, sí Unir todas las fuerzas Que queráis Unir todas las fuerzas Que queráis Eh Unir todas las fuerzas Que queráis Ya No, 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 no 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 Eh Llega Liti Y Glalie Son muy peligrosos Me da mucho miedo Me da mucho miedo Eh Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Eh Tengo miedo De verdad, ¿eh? No es broma Que tengo miedo No es broma Que tengo mucho miedo Eh Brecha negra A los dos ¿Vale? Brecha negra a los dos Y Vas a hacer Eh Cola férrea ¿Vale? A A Galead Brecha negra ¿Vale? ¿Los duermes? Vale, es a los dos Los duerme bien Guay Eh Dime que los duermes bien Los duermes bien No debería ser problemas Y nosotros Y vamos a hacerle un Un golpe Bastante potentillo A A Galead 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 Fuera No Eh Uff Casi la mitad de vida Casi la mitad de vida Vale, está Está bien Está bien Está bien Está bien Galead está bien Así, ¿vale? Vale, ahora vamos a hacer calcinación Se la vamos a meter a los dos Y vamos a volver a hacer Un Una cola férrea ¿Vale? A Galead ¿Vale? Calcinación A A Galead le debería reventar Por lo menos más de la mitad de la vida Super eficaz Y a Galead debería ser poco eficaz No debería hacerle casi nada Pero bueno Oye Uff Eh Lo aguantó bien, eh Lo aguantó bien Lo aguantó bien Y Galead debería morir Galead debería morir Dime que sí Galead muere Galead muere Galead muere Un PS Se ha despertado Fijar blanco Vale, vale Fija blanco ¿A quién? A Zag Vale Fija blanco A Zag La precisión va a subir ¿Vale? La precisión va a subir un montón Pero bueno Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Vamos a hacer calcinación otra vez ¿Vale? A los dos Y vamos a hacer Cola férrea A A Galead Y debería morir Debería morir los dos De un golpe ya En este turno En este turno ya debería morir los dos Dime que mueres Vale Muere Se queda un PS No pasa nada Yigalith muerto Yigalith muere Yigalith muere Dime que mueres Yigalith Sí, sí Yigalith ya murió ¿Vale? Y Galead Ya va a morir ahora mismo Así que no hay problema Tag sube a nivel 17 Dime que aprendes algo Porfa Dime que aprendes algo Dime que aprendes algo Dime que aprendes algo Y Víctor sube a nivel 9 Dime que aprendes un ataque Porque con tres ataques No sé No sé a qué vas Teniendo en cuenta que El pulso cura Está bastante bien Solo para los combates dobles Lo cual en ese juego No hay casi ninguno Subes a nivel 10 Vale, bien, bien Ahora dime que aprendes un ataque ¿No? Venga Víctor Víctor Si no Ha subido otros niveles Dime que aprendes un ataque Aprendes un ataque Aprendes un ataque No, no aprendes un ataque Voy arriba Pokémon 160 Pokédolares Para el vencedor Vamos a seguir hacia adelante Lo hemos hecho muy bien No, es que no hace falta Ni ir al centro Pokémon Vale Vamos a capturar ¿Qué haces ahí? ¿Compañero? ¿Qué haces aquí? Para mí un momento No Los dos tenemos la medalla De trío Así que vamos a ver ¿Quién es el más fuerte? Eh No fastidies Seren Seren no, eh Seren no Seren no Que no cura Bueno Menos mal que nos ha hecho Un Que hemos hecho un perfect Hubiese sido un problema Creo que tengo una poti Pero no estoy seguro Eh Tentacruel Vale Tentacruel No debería ser problema Para nuestro primer amigo Fuck Y luego para 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 el Charcoal Para la Víctor Eh Bueno, no Es que está a nivel 14 Está a nivel 14 Para el Charcoal No debería ser problema Porque al estar a nivel 14 con hasta de linaje Debería reventarlo Pero De un De un solo golpe Debería reventarlo Eh Me atrevería a decir Que si estuviese al mismo nivel Le haría un One-Shot Pero bueno Vale Le dormimos Tentacruel dormidito Tentacruel dormidito Vale Eh A Blams No lo quiero usar Hasta que aprenda más ataques Porque Eh Muda Muda de Tentacruel Se ha despertado Vale Eh Bola Sombra Bola Sombra Bola Sombra Bola Sombra Vale No le llega Anillo de Ingenio Vale Somos tipo No Somos tipo dragón Eh No debería ser muy fuerte Eh Pero Pero cuidado Uy Uy Eh Bola Sombra Otra vez Vamos a volver a hacer Bola Sombra Y creo que vamos a tener que usar Una Potti Porque vamos Que hace Se cura Vale Se cura Vale Vale Bien Se cura Se necesita recuperar del ataque Vale Vale Se necesita recuperar del ataque Otra bola Sombra Y Y ya estaría Vale 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 El Tentacruel No está dando muchos problemas Pero a un PS Defensa férrea Vale Bien 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 Se sube la defensa física Pero Pero no nos va a dar ningún problema Vale Eh Vamos a hacer un corte Y debería reventarle O sea Reventarle No Ya matarlo Lo matamos Lo matamos Si muerto Está un PS Por favor Simplemente con no fallarlo Ya lo matamos Eh Tentacruel Vale Tentacruel debilitado Aquí me sacas ahora Aquí me sacas Del A Delcati Eh Cambiar Pokémon Escucha Blams No Víctor Víctor Confío en ti Contra Delcati Yo creo que puedes Yo creo que puedes Víctor Víctor Yo creo que puedes Si no cambiamos a Blams Contra Delcati Delcati no es muy No es muy bueno Que se diga Así que yo creo que puedes Es la Vale Vale Anticipación de Víctor O sea Eh Vamos a hacer Eh Hasta drenaje Vale Vamos a hacerle Hasta drenaje El ataque de Sernias Eh Mudo gelido No No Escucha No podemos meter a Zack No podemos meter a Zack Eh Eh Que hago Que hago Que hago No puedo meter a Zack Porque me lo mata A Zack me lo mata De un golpe Es dragón A Zack me lo revienta Es dragón Le saco varios niveles Pero es que es dragón Y no es a tope de vida Y a lo mejor la vida Esa es clave Está lo mismo que Delcati Eh Mundo gelido Vale Eh A ver A ver Blams Blams Por favor Blams Por favor Blams Vale Vale Blams lo aguanta bien Blams lo aguanta bien Blams lo aguanta bien La velocidad ha bajado Vale Eh Vamos a hacer un Tajumbrio Vale Tajumbrio Debería hacerle bastante Gancho alto Blams 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 21 de vida Tajumbrio Mátalo 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 No Eh Tengo que usar una poti Tengo que usar una poti De pps Eh 10ps 25 50 vale Y 20 Vamos a El agua fresca A Blams Agua fresca A Blams Agua fresca A Blams Agua fresca A Blams Gancho alto Eh Soy más rápido No soy más lento Zag Me la juego Me la juego Me la juego Tenemos que sacar a Zag 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 Y que no haga mundo gélido Como haga mundo gélido Por favor Simplemente es confiar en que Zag No muera Eh Ya hemos usado una poti No puedo perder una vida Es que no puedo perder una vida Gancho alto Vale Hace gancho alto No debería ser un problema No debería ser un problema Para nosotros Vale Bien Lo aguantamos bien Creo que ya no tiene más pps De mundo gélido Así que vamos a hacerle Bola sombra Y deberías matarlo Zag Mundo gélido Filiada Filiada Zag 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 por favor Por favor Por favor aguántalo Zag Zag Confío en ti Lo aguantas Lo aguantas Zag Zag Lo aguanta Vale vale Lo aguanto Lo aguanto Lo aguanto Otro no lo aguantaría No se cuanto le ha bajado la velocidad Pero una calcinación Debería matarlo Calcinación Mátalo Zag Mátalo por favor Zag Mátalo Zag Mátalo Lo mata Si Lo mata A 26 Pes Que tenemos A todos Los pokémons Uff Uff Zeren Cómo me lo has hecho pasar Cómo me lo has hecho pasar Tenía un montón de miedo Con ese mundo gélido Ese mundo gélido Me iba a reventar Pasara lo que pasara No Más combate No Pero ¿Eso qué ha sido? Anda Bel ¿Pero por qué corres? No 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 Esto ¿Estáis yendo a algún sitio? Pues en esa dirección Eh No 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 Eh ¿Pero por qué estáis corriendo? Copé Si que corren esos tipos Oye chica Hay mi pokémon Tú tranquila No pasa nada Así que no llores ¿Vale? Esto Bel ¿Se puede saber por qué corríais? Que Que ya te he oído Se han llevado el pokémon De esta niña ¿Pero por qué no lo has dicho antes? Paddy Tenemos que rescatar al pokémon Bel Tu cuidado de la niña Eh Eh Vale Vale Me cuelo por ahí Vale Me cuelo por ahí No me has visto Bel Bel So no me ha visto No me has visto Y vamos A curar Que estamos un poco Un poco Un poco Un poco reventadetes Eh No 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 os lo quería decir ¿Vale? No os lo quería decir Pero Casi 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 Perdemos el bloque ¿Vale? En este combate Contra Cheren Casi perdemos el bloque No os lo quería comentar Así porque no os enfadaseis ¿Vale? Pero casi Perdemos el bloque Casi lo perdemos Así Como detalle Como Como detalle Como un buen detalle Casi perdemos el bloque Así No sé No sé No sé Cómo lo veis Yo Yo creo que no quiero perder el bloque En el capítulo 4 Yo Yo creo Creo Que se supone que ahora Que es lo fácil No me quiero imaginar Cuando llegue la liga Pokémon Uy, uy, no, 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 no Ven, ven Venga, nos vamos Vale, podríamos capturar un Pokémon, vale Eh, y... Y dejamos el capítulo por ahí Uy, el antivirus Eh, vamos a capturar un Pokémon y dejamos el capítulo por ahí Y, bueno Ha sido un día muy intensito Así que, vamos a ver qué Pokémon nos sale ahora Eh, necesitamos más Pokémon, necesitamos más Pokémon Porque no, porque no tenemos No tenemos, no tenemos Pokémon y es necesario No, no hemos pedido capturar antes que lo íbamos a hacer Pero ahora sí que lo vamos a hacer Eh, a ver, Bel, quita Y de paso cogemos este objeto ¡Super Poción! ¡Una Super Poción! ¡Sí! 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 ¡Sí, Super Poción! Vale, y primer Pokémon de ruta que es Solrock Vale, 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 vale No está mal, no está mal, no está mal Solrock no está mal, vale Solrock no está mal Zack es nuestro capturador profesional Solo le falta que tenga falso tortazo para capturar legendarios Eh... No está mal, no está mal Brecha negra Venga, brecha negra Brecha negra Venga Dormimos a Solrock Dormimos a Solrock, vale Y... Bolsa, eh... Pokéball, una Pokéball Le lanzamos una Pokéball Venga, te capturas Solrock Te capturas Une No Oye, oh, Solrock Solrock, por favor, eh Solrock, por favor Vas a ser titular Es que te necesito, vas a ser titular Lanzamos una Pokéball Y... Uno Dos Tres Y... ¡Capturado! Solrock Capturado, chicos Solrock Capturado, señores y señores Eh... Perfecto Vale, registramos Los de la Pokédex Y vas... ¿Y qué nombre se va a llevar? Se va a llevar el nombre de... Se va a llevar el nombre de... Vamos a ver ¿Qué nombre le ponemos, chicos? El nombre de... Le vamos a llamar Cajón En realidad es Cajón de Inmobiliaria, ¿vale? Uno de mis primeros admin Es mi primera admin del... Del... Del canal, ¿vale? De Twitch, ¿vale? Es la primera persona que le he puesto de admin Eh... Desde que mi canal existe Así que le quiero dar este Pokémon Y se va a llamar Cajón Cajón ¿Dónde está la J? Aquí, Cajón No, mayúsculas, no Eh... ¿Dónde está la J? Cajón Ahí está, Cajón Se llama Cajón Y sin más dirección, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Un montón Recordad suscribiros Darle likes Para más Tenéis abajo en la descripción Mi canal de Twitch Que estoy en directo Todas las semanas Por todos los fines de semana Estamos al menos una tarde En directo con vosotros Así que... Eh... ¿Qué más deciros? Que podéis dar un like Si ya sabéis Pasáis por el canal Seba Darle mucho ánimo Y sobre todo decirle Que Pandi Les va pisando los talones Que va a hacer Todo lo que está en su mano Para ganarle Este Dual Lock Así que sin más dirección Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Recordad darle like Suscribiros Para más Comentar Que toda la ayuda Es buena Y nos vemos En el siguiente vídeo Así que... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!